¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 11 de la segunda temporada de World Trigger. Mi versión del capítulo dura eso que ven allí, tengan en cuenta como siempre lo que les dejo allí escrito para poder sincronizarse conmigo. Ya saben que mi versión del capítulo tiene el intro de Toei y bueno, comenzamos el enfrentamiento en el capítulo anterior. Tenemos, o sea, gente les digo de nuevo, no esperen que me acuerde nombres de estos nuevos teams fácilmente, son personajes recién introducidos y si bien hay algunos cool metidos en los diferentes equipos, no hemos pasado lo suficiente con ellos, más siendo que yo no vuelvo a ver el capítulo al que reacciono durante la semana. No esperen que me acuerde los nombres, realmente. Katori es diferente porque Katori es waifu y no me acuerdo los nombres de los otros dos chicos de su team realmente, ni siquiera de la operadora. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Para que no se quejen cuando no sé cómo llamarlos. En fin, gente, sin mucho más que decir, estamos comenzando, sí. En 3, 2, 1 y play. Gente, si les gusta la video de reacción, por favor apoyen este video con su like, ténganlo en cuenta, realmente lo apreciaría. Ok, recapitulamos. Cierto que todo el mundo estaba persiguiendo a Samu. Oh, es cierto que Chica ahora le mete un disparo. Yes, yes. Grande Chica, pero revelamos posición. Oh. Bueno, opening. Opening. 員ラ caravan, 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 caravan. Y arroja no againstリostrón, ke viro. Continuando. Qué mirura es un pari cartón que Colavisse, dinero, caravan. Bien. Gracias. Bueno, a ver... Veamos cómo... Cómo se manejan de vez más. ¡Oh! Ok, no los voy a dejar ir, cuda. ¿Por qué subtitularon así cuando dijeron Amatory Chan? No sé. ¿Alguien dijo problemas? ¿Qué más vale que esté mal? Bueno. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, no nos olvidemos de la poca resistencia que tiene Scorpion! Ok. ¡Oh, me gusta la coloración actual! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! Sí, ¿cuál es la diferencia real? Interesante cómo podés programar Gogetsu Wow Ok, me encantan los pequeños detalles para programarlo Wow ¿Pero es menos potente? No, para nada ¿No tiene ningún side effect? ¡Ja, ja! Ok, Yuma, estás muy rodeado ¿Tiene sentido? ¡Uh! ¡Oh! ¡Los confundió, los confundió! ¡Ja, ja! Pero lo hiciste bien Ok, ok, bien pesado ¡Oh, God! ¡Qué potente! ¡Ja, ja! No pierde chances, chica Pero muévete de ahí ¿Es el final para él? ¡Oh! Lo descabezamos ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué dije descabezamos? ¡Oh, grande Kuga! ¡Y bien asas sin robar todo el punto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tal cual en medio del caos Bueno Kuga, diría que te retires Ahora sí Chica, decime que te estás moviendo vos también ¿Estás seguro, Yuma? No lo veo como buena idea ¡Oh, God! ¡Ja, ja, ja! ¡Se vio hermoso eso! ¡Claro! ¿Dónde está Osamu? ¡Ayuda, por favor! ¡Ja, ja! Ok Ok Ok, me parece bien Por favor, chica No caigas de nuevo fácilmente ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lol! ¡Te puedes hacer el frío y quemen! ¡Claro! Pero Yuma ¡Oh, God! ¡Oh, God! ¡Estas secuencias! Yuma, te estás arriesgando demasiado Ok, se están Claro, ¿qué tenés planeado hacer? Tanto Osamu como Chica Bueno, la cosa se pone picante Algo me dice que este encuentro Va a terminar más rápido De lo esperado Entre este y el próximo capítulo ¡Ja, ja! Ok ¡Uh! ¡Oh, God! Esto está difícil ¡Qué presión! Eso, Osamu ¿Qué vas a hacer? Ok Ok, muy bien Ok Osamu va hacia Chica Pero, ¿cuál es el plan? ¡Ja, ja! Va a intentar hacer algo al respecto ¡Oh! ¡Cierto! 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 ¡Uh! Pero no va muy lejos Y se... ¡Material! ¡Material! Lugar cerrado Donde no pueda movilizarlos lo suficiente Es muy difícil de pensar ¿Acercándote lo suficiente? ¿Acercándote lo suficiente? Ok Ok Se aprende algo nuevo ¿Qué onda con ese pequeño salto? ¡Ah! ¡Oh, lo hace creer 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien pensado! ¡Oh, Samu! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, la trayectoria! ¿Qué vas a intentar? ¿Qué es el trabajo de un equipo? ¡Oh, eso fue hermoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, eso fue genial! ¡Ja, ja, ja! Sí, ¿no? ¿Impulsivos un poco? Bueno, mientras tanto, Yuma ¡Uh! ¡No te olvides! ¡Oh, Dios mío! ¡No te quedes en medio! ¡Oh, Dios mío! Me había olvidado de él Por completo Esta situación con Yuma tan encerrado Me suena a alguna pasada Llegaremos antes de que sea muy tarde para Yuma ¡Oh! ¡Ah! ¡Va a presionar! ¡Va a presionar con todo! No se queden muy juntos Pero tampoco se separan ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Que da medio capítulo todavía! ¡Puede pasar cualquier cosa a esta altura! Y Oji es fuerte Mucho más que cualquiera de ellos dos Sí, realmente Claro, si puede Darles soporte a ambos En ser un soporte constante Es toda una estrategia En conjunto No te dejes Caer Osamu Cuidado El framing O cuando menos defenderte ¡Oh! ¡Un brazo! ¿Llegás? ¡Ah! ¿Pero cuánto tiempo vas a poder comprar con eso? A vos no Está siendo full desesperado Osamu No, men Obviamente no Es muy tarde Chica ¿Vas a intentar algo? ¿Vas a seguir corriendo? ¡Oh! Bueno Tarde o temprano Iba a suceder Lo estaba presionando mucho Y Osamu estaba yendo full desesperado Ah, chica Solamente vas a correr Está muy lejos Está muy lejos Estás muy lejos Definitivamente Definitivamente Esa debilidad No cambió ¡Oh! 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 ¿Qué vas a intentar? Full hound Aplastador Capaz que va a destruir los alrededores Abrir una nube de humo Y escombros Y escapar Oh, lo que tarda en disparar eso ¿Por qué no te moviste, men? ¡Oh! ¿A dónde está apuntando con ese hound? ¿O está usando tipo cegador? Movete, ahora Ok, no, no Estaba bien, ok ¿Por qué le puso ese apodo? Mi tati más entro Wow Ahora Pueden mantenerse alejados Los enemigos Eso fue rápido Pero no hueles los cables, chica Por favor Ok, ok Lo concentro Si no ¿Cómo va a salir esto? Tenemos que ganar No queda otra Si queremos ir a la Neighborhood Si la situación está bastante Oh Vas de una Yuma Ok, pensé que Oh, santo Pimba El full cables Y bueno Ok Oh Piensan bien juntos Tiene sentido Tiene sentido Pues algo se empieza Eso mismo Eso fue rápido Si chica Podía usar Grasshopper Con lo pequeña que es Sería Chica se ha lucido Pero Si tiene que morir Que se lleve a alguien Con ella Oh 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 El soporte No esperaba a Oji allí Trabajo inesperado Inesperado en equipo ¿Batalla de tres frentes? Oh, el final va a quedar para el próximo capítulo Definitivamente Obviamente queda para el próximo Oh, adiós pierna Bueno, movilidad reducida Considerablemente Obviamente iba a tomar su venganza Bueno gente Oh my god No tenemos un capítulo De esta calidad No narrativamente hablando Un capítulo con esta fluidez de animación Desde los primeros tres o cuatro Reitero No es que los que han estado en medio Hayan sido malos Para nada En lo más mínimo Simplemente es que A ojo Te das cuenta La mayor fluidez de animación Estilización Los impact frames Oh my god Eso fue espectacular Gente Si les gustó la reacción Como siempre les digo Por favor apoyenla con su like Nos vemos la próxima con más Díganme qué opinan en la caja de comentarios Y es todo por ahora Chau 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 chau